Uroscáner, angiotesia de arterias renales y uroresonancia, protocolos normales, es el tema que desarrollaremos a continuación. Les habla el Dr. Gustavo Reijol, soy médico de STAP y jefe de servicio de tomografía computada de la clínica diagnóstico por imagen Junín de la ciudad de Santa Fe. Comenzaremos con el Uroscáner. El Uroscáner se lo define como el examen optimizado para la exploración de los riñones, uréteres y vejiga. En la actualidad se ha convertido en la metodología Gold Standard en la evaluación del tracto urinario. Esto es debido fundamentalmente al desarrollo de tomógrafos de última generación, denominados TC multislide o TC multidetectores, los cuales poseen una alta resolución espacial y temporal. La alta resolución espacial nos permite obtener cortes milimétricos con reconstrucciones multiplanares y 3D. Y la alta resolución temporal hace que sean estudios muy rápidos, evitando de esta manera los artefactos ocasionados por movimientos involuntarios o respiratorios del paciente. Debido a todo esto, el Uroscáner ha reemplazado allí por el año 2000 al urograma excretor, el cual tiene tendencia a desaparecer. Existen en la literatura médico-radiológica numerosos protocolos, repasaremos en esta clase las fases tradicionales y posteriormente propondremos un protocolo adecuado para la práctica cotidiana. ¿Cuáles son las indicaciones del Uroscáner? La sospecha de tumores renales y uroteliales, como por ejemplo pacientes con factores de riesgo y hematuria macroscópica, o también pacientes que le descubren una masa renal mediante otra metodología diagnóstica, como por ejemplo la ecografía, la evaluación de la obstrucción de la vida excretora, la evaluación de infecciones urinarias altas, enfermedad litiásica, pacientes con politraumatismos, evaluación pretransplante. Hay que recordar que el Uroscáner no solo permite el análisis del tracto urinario, sino también de la totalidad de la cavidad abdomenopelviana. Esto es muy importante porque nos permite pacientes con neoplasias del aparato excretor lograr la estadificación en el mismo estudio, pero además muchas veces realizamos diagnósticos extraurinarios. A modo de ejemplo, solo algunas cifras que demuestran la superioridad del Uroscáner con respecto al Urograma excretor, con una mayor sensibilidad en la detección de lesiones del aparato urinario. Hay algunas series que determinan una sensibilidad del 100% para el Uroscáner y 60% para el Urograma excretor. Obviamente que para obtener estas altas cifras de sensibilidad es esencial la realización de un protocolo adecuado. De manera general, el paciente debe presentarse el día del examen con un ayuno de 6 horas. No debemos administrar contraste oral positivo, ya que puede ocasionar artefactos que dificulten el hallazgo de litiasis o incluso puede interferir en las reconstrucciones 3D. Como todo metodología diagnóstica, es fundamental un correcto interrogatorio, el cual nos permitirá plantearnos una sospecha clínica y de esta forma adecuar nuestro protocolo de imágenes. El paciente se colocará en decúbito dorsal sobre la camilla del tomógrafo. En ocasiones podemos utilizar el decúbito ventral, sobre todo en la fase excretora. Debemos colocar una vía venosa periférica y el estudio con contraste se puede vivir en dos grandes grupos. Bolo simple con 4 fases o split bolus con 2 o 3 fases como veremos más adelante. Las fases tradicionales del uroscáner son una serie sin contraste endovenoso, una fase córtico-medular, una fase nefrográfica y una fase excretora. La fase sin contraste endovenoso es útil para la detección de litiasis, la evaluación de calcificaciones parenquimatosas, la evaluación de la densidad precontraste de las masas renales, si existen cambios hemorrágicos o contenido graso a nivel de las mismas. La fase córtico-medular se adquiere 35 a 40 segundos después de la administración de contraste endovenoso. Nos permite evaluar la vascularización y perfusión renal, el grado de perfusión tumoral y realizar una cartografía vascular muy útil en la evaluación prequirúrgica. La fase nefrográfica se obtiene 90 segundos después de la administración del contraste endovenoso. Es la más sensible para la detección y caracterización de las masas renales. Y la fase excretora o urográfica se obtiene 8 a 10 minutos después de la inyección del contraste. Esta fase es esencial en la evaluación de anormalidades del urotelio, como por ejemplo, tumores, estenosis ureterales, deformidades o necrosis papilares. Visualizamos un ejemplo de una fase sin contraste endovenosa a la derecha cortes axiales de riñón izquierdo, a la izquierda reconstrucciones MPR en el plano coronal. En la fase sin contraste endovenoso, el parénquima renal muestra una densidad homogénea de tejido blando, con densidades que oscilan entre los 30 a 60 unidades hamfier. El tejido graso del seno renal y perirrenal delimita correctamente la morfología del riñón. Como habíamos dicho, a los 35 a 40 segundos después de la administración de contraste, obtenemos la fase denominada córtico medular. En esta fase, el realce córtical es máximo y la tensión medular es baja. Como se ve en el ejemplo, de la derecha, cortes axiales de riñón izquierdo y a la izquierda una reconstrucción MPR en el plano coronal de riñón derecho. Observen que la tensión cortical es máxima y la diferenciación córtico medular puede llegar a ser de hasta 100 unidades hamfier. Esto es muy importante porque pequeñas lesiones hipervasculares que se localicen en la corteza o pequeñas lesiones hipovasculares que se localicen en la médula pueden pasar desapercibidas en dicha fase. Por lo tanto, esta fase córtico medular no debe ser la única fase que realicemos en nuestro uroscáner. Siempre tiene que estar acompañada de otras fases. La fase nefrográfica, como habíamos comentado, se obtiene a los 90 segundos después de la administración del contraste endovenoso. En dicha fase, el riñón presenta un nefrograma uniforme y homogéneo como visualizamos en el siguiente ejemplo. Hay que recordar que es la mejor fase en la detección de masas renales, con estudios que demuestran que se duplica por dos el número de lesiones detectadas con respecto a otras fases. Veamos un ejemplo. Este es un paciente que concurre a nuestro servicio para la caracterización de una masa renal izquierda. Cuando realizamos el estudio, obtenemos la fase córtico medular, la imagen de la derecha, y la fase nefrográfica, la imagen de la izquierda. Observen en la fase córtico medular, en la región polar inferior, una pequeña imagen nodular ligeramente más densa que la medular adyacente. Pero esta lesión podría pasar fácilmente desapercibida. Por el contrario, en la fase nefrográfica, la lesión nodular presenta una clara diferenciación de densidades con respecto al parenquima renal adyacente. Resumiendo, la fase nefrográfica aumenta notablemente la sensibilidad de la detección de masas renales y es una fase indispensable en el uroscáner. La fase excretora es óptima para la evaluación del sistema cálico-piélico-ureteral y vesical. Se obtiene, como habíamos dicho, a los 8 a 10 minutos después de la inyección del contraste endovenoso. Debe existir en dicha fase una correcta y completa opacificación de los cálices, pelvis renal, ureteres y vejiga. Mucho se ha discutido en los últimos años de la necesidad de realizar una hiperdiuresis o no cuando adquirimos un protocolo de uroscáner. Hay que recordar que la detección de las anormalidades del urotelio necesita una fase excretora con una visualización adecuada y completa del sistema colector. Para esto puede ser muy útil la administración de un diurético como por ejemplo la furosemida. La furosemida tiene ventajas demostradas que son Una correcta distensión y mejor opacificación de la vía excretora Disminuye el artefacto de endurecimiento producido por la alta concentración de iodo a nivel de las cavidades cálico-piélicas Permite una opacificación homogénea de la vía excretora Disminuye el delay de la fase excretora Como habíamos visto en uno de los primeros slides La fase excretora se obtenía a 720 segundos Con la administración de un diurético podemos disminuir ese delay a 420 Facilita las reconstrucciones 3D Porque el iodo diluido con la orina tiene una densidad diferente al hueso Obviamente existen contraindicaciones a la administración de furosemida que debemos recordar Como ser las glomerulopatías, la insuficiencia renal severa y la obstrucción aguda con anuria Debido a todo esto, la respuesta a hiperdiuresis sí o no es claramente sí Aquí observamos un ejemplo A la izquierda una reconstrucción MPR coronal sin administración de furosemida Observen que el contraste se encuentra altamente concentrado a nivel de las cavidades cálico-piélicas Ocasionando pequeños artefactos de endurecimiento, artefactos estriados a nivel de la pared Esto disminuye la sensibilidad de la detección de pequeñas lesiones endoluminales y parietales Y a la derecha una fase excretora con la administración de furosemida El contraste aparece diluido y nos permite una mejor visualización endoluminal Como en este ejemplo donde detectamos pequeña microlitiasis a nivel calistiliar superior e inferior Como síntesis proponemos un protocolo fuertemente recomendado por la mayoría de los autores Lo vamos a dividir en diferentes pasos El paso número uno es enviar al paciente a orinar antes de comenzar el estudio Hay que vaciar la vejiga, esto es esencial ya que va a condicionar el estudio Si el paciente no orina muy probablemente no soporte la duración total del examen El paso número dos hay que administrar una ampolla de furosemida Preferentemente la silis 20 miligramos El paso número tres es la serie sin contraste endovenoso Que debe cubrir el abdomen y la pelvis desde las cúpulas diafragmáticas hasta las sínfisis pubianas Hay que recordar preferentemente baja dosis sobre todo en pacientes jóvenes y pacientes que pesen menos de 90 kilogramos El paso número cuatro es la inyección de contraste endovenoso Que lo vamos a dividir en dos partes La primera parte, dos tercios de la dosis de contraste total Recuerden que la dosis total de contraste endovenoso se calcula multiplicando 1,5 por el kilogramo de peso del paciente Sin sobrepasar los 150 centímetros cúbicos Supongamos que tenemos un paciente de 80 kilogramos Tendremos que administrar 120 cc Dos tercios de la dosis sería aproximadamente 80 centímetros cúbicos Lo debemos administrar a un débito elevado de 4 mililitros por segundo Si es necesario la realización de una fase córtico medular El paso número cinco 35 a 40 segundos después de la administración del contraste endovenoso Obtendremos la fase córtico medular Esta debe cubrir desde las cúpulas diafragmáticas hasta las crestas ilíacas El paso número seis es hacer una pausa de aproximadamente 7 minutos Y luego inyectaremos el resto de la dosis total de contraste que era un tercio En nuestro ejemplo, 40 centímetros cúbicos A un débito de aproximadamente 2 mililitros por segundo 90 segundos después de esta segunda inyección Adquirimos una fase denominada mixta Que va a cubrir desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis pubiana Esta fase mixta obtendremos la fase nefrográfica y excretora Resumiendo, enviamos a orinar el paciente Inyectamos una ampolla de la silis Adquirimos una serie sin contraste endovenoso Administramos dos tercios de la dosis total de contraste 35 a 40 segundos después adquirimos la fase córtico medular Esperamos siete minutos Inyectamos el tercio de la dosis total de contraste que nos restaba Y 90 segundos después obtenemos otra fase denominada fase mixta Esta fase mixta es denominada por algunos autores como split volus Es decir, combina una fase nefrográfica y excretora Y la principal ventaja es disminuir la radiación Antiguamente obteníamos cuatro fases, todas separadas Ahora obtenemos tres e incluso se pueden obtener dos como vemos más adelante Vemos aquí un ejemplo de una fase mixta Con un correcto nefrograma y una correcta fase excretora Otros ejemplos A donde visualizamos una correcta opacificación De la totalidad del ureter izquierdo En la imagen de la derecha Y una correcta opacificación De la vejiga A la izquierda Arriba Reconstrucciones MPR en coronal Y abajo Imágenes axiales Una vez finalizado el estudio Los volúmenes adquiridos serán tratados en nuestra Wall Station Pudiendo lograr reconstrucciones volumen rendering 3D Como la imagen de la derecha O reconstrucciones máxima intensidad de proyección O MIP Como la imagen de la izquierda Estas reconstrucciones MIP Podrán ser evaluadas en cualquier plano del espacio Coronal, sagital, sagital o oblicuo Desplegando en forma completa el sistema ureteral Vemos aquí un ejemplo De una variante de la normalidad Una fusión del polo inferior De ambos riñones Denominado riñón en herradura Se visualiza en la imagen de la derecha En las reconstrucciones MIP Una voluminosa litiasis A nivel del cáliz superior de riñón izquierdo La imagen de la izquierda Son reconstrucciones volumen rendering 3D Como toda metodología diagnóstica El Uroscanner tiene limitaciones Las mismas están relacionadas fundamentalmente Con la administración del contraste endovenoso Es decir, las alergias Y la insuficiencia renal Recuerden que no debemos administrar contraste En un paciente que presente un clearance de creatinina menor a 30 Es un estudio que utiliza radiaciones ionizantes Y la disponibilidad limitada de los equipos multi-slide Y además su alto costo Rápidamente desarrollaremos el protocolo normal De angiotec de arterias renales El objetivo del examen es poner en evidencia O demostrar una estenosis significativa Es decir, mayor al 50% de las arterias renales ¿Cuáles son las indicaciones? La evaluación de una hipertensión arterial Sobre todo en pacientes menores de 30 años O pacientes mayores de 55 años Con una hipertensión arterial resistente al tratamiento médico El edema agudo de pulmón flash Una agravación de la función renal En pacientes con una insuficiencia renal crónica de aparición reciente Una insuficiencia renal crónica con atrofia renal inexplicada O asimetría del tamaño renal De manera general El paciente se presentará también con un ayuno de 6 horas No debemos administrar contraste oral positivo La fase sin contraste endovinoso es octativa La fase arterial la vamos a realizar con un software de detección del bolo de contraste Denominado según el fabricante del tomógrafo Insure Star o Cales Bolus La adquisición se realiza desde el cuerpo vertebral de 12 a las crestas ilíacas 80 mililitros de contraste es suficiente Pero este debe ser administrado a un débito alto de 3,5 a 5 mililitros por segundo Por lo tanto necesitamos una gran vía venosa periférica y una bomba inyectora El examen permite analizar la morfología y el tamaño renal La diferenciación corticomedular Realizar una correcta cartografía de las arterias renales Es decir, determinar su número, disposición, su permeabilidad Si presentan estenosis o no Y evaluar las glándulas suprarrenales Como vemos en el ejemplo de abajo De un paciente con una hipertensión arterial resistente al tratamiento médico Donde el angiotc muestra una correcta permeabilidad de ambas arterias renales Y la presencia de imágenes nodulares a nivel de las glándulas suprarrenales Las imágenes las podremos tratar en nuestra estación de trabajo Y lograr reconstrucciones MPR axial curva siguiendo las arterias renales Las cuales pueden ser correctamente analizadas Continuaremos con la uroresonancia La uroresonancia se la define como la evaluación no invasiva del parenquima renal Y del sistema excretor Se considera el método alternativo a la uro-TC Fundamentalmente en pacientes que no pueden recibir contraste endovenoso Como ser pacientes alérgicos al iodo O pacientes que no pueden recibir radiaciones Como ser pacientes pediátricos o mujeres embarazadas Existen diferentes secuencias que veremos más adelante La resonancia presenta ciertas particularidades Una de ellas es su riqueza en señal Que nos permite obtener imágenes morfológicas y funcionales Posee una semiología compleja Que varía de secuencia en secuencia Y que nos permite en ocasiones realizar una caracterización tisular Raramente es el método de primera elección Por lo tanto hay que conocer correctamente las indicaciones y sus límites Es un examen largo y costoso Cada secuencia cuesta tiempo Y su elección es indispensable Las indicaciones generales de la uroresonancia son La obstrucción del tracto urinario La evaluación de una hematuria Evaluación de anomalías congénitas Y evaluación de una vía excretora posquirúrgica Fundamentalmente como decíamos recién En pacientes pediátricos Pacientes alérgicos al iodo Y mujeres embarazadas Hay que tener en cuenta Que la uroresonancia es útil Para la estadificación del CEA de riñón Vejiga o próstata Por su gran contraste tisular Además es el método de elección Cuando nos encontramos con masas indeterminadas A la TC Los objetivos del estudio son los mismos que el laburo TC Con la principal limitación de la dinámica Y el peristaltismo de la vía excretora Los criterios de calidad son Una buena concentración Una adecuada represión Y una completa opacificación de la vía excretora Para esto es importante igualmente La inyección de furosemida O la inyección de un diurético Los efectos de la furosemida son Aumenta el flujo urinario Permite una dilución intrarrenal del gadolinio Evitando de esta forma el efecto paradoxal T2 Como lo muestra el ejemplo Abajo a la izquierda Cuando el gadolinio se encuentra Altamente concentrado a nivel De las cavidades calicopiélicas Su señal se anula Y aparece en hiposeñal Como se ve en ese ejemplo La furosemida permite Una repartición homogénea Del producto de contraste Y de esta forma Aumenta la sensibilidad En la detección de las lesiones Como preparación general El paciente también se debe presentar en ayuno Es muy importante hacer vaciar la vejiga Mandar al paciente a orinar Lógicamente es extremadamente importante Un correcto interrogatorio El paciente se va a colocar En una posición en decuito dorsal Debemos elegir una antena de superficie Que cubra la totalidad de la vía excretora Y hay que tener preparado Una ampolla de furosemida Y gadolinio Tenemos a nuestra disposición Dos grandes grupos de uroresonancia Aquellas denominadas directas O en contraste espontáneo Que utilizan secuencias fuertemente Ponderadas en T2 Y aquellas indirectas Que necesitan de la administración Del contraste endovenoso Las secuencias de base También las podemos vivir en dos grupos Secuencias T2 y secuencias T1 Comenzaremos con las secuencias T2 Tenemos a nuestra disposición Secuencias T2 Turbo Spineco Que brinda una imagen anatómica Y que es indispensable En la mayoría de los protocolos Secuencias T2 Eco Gradiente Que son secuencias muy rápidas Prácticamente en tiempo real Son muy útiles para hacer un reparo De toda la cavidad dominopelviana Y son muy sensibles A los contrastes líquidos Estas secuencias se denominan Según el fabricante Fiesta o Trufi Y las secuencias T2 Turbo Spineco Tipo AS Que son las secuencias Fuertemente ponderadas en T2 Que se utilizan para la realización De la uroresonancia directa Las secuencias Turbo Spineco T2 Tienen una excelente resolución espacial Brindando prácticamente una imagen anatómica Permiten un correcto estudio De la morfología renal Y además de las estructuras Extraordinarias de la cavidad Addominopelviana Estas secuencias Turbo Spineco T2 Son indispensables En la caracterización de una lesión renal Como principal desventaja Son secuencias largas Que necesitan de la colaboración del paciente Vemos aquí arriba a la derecha Una secuencia T2 axial Turbo Spineco Donde visualizamos El riñón izquierdo De correcta morfología Y una enorme masa renal derecha La imagen arriba a la izquierda Una secuencia Turbo Spineco T2 Faxat Y la imagen abajo Y en el centro Una secuencia Turbo Spineco T2 Coronal Las secuencias T2 eco-gradiente Pueden ser utilizadas de reparo Explorando toda la cavidad Addominopelviana Rápidamente Tiene un excelente contraste líquido Incluso los circulantes Como se ve en este ejemplo Donde la vena cava inferior Aparece hiperintensa Como principal inconveniente Son cortes gruesos De 5-6 milímetros Que disminuyen la resolución espacial Para finalizar con las secuencias T2 Tenemos aquellas que se utilizan En la uroresonancia directa Son secuencias muy potenciadas en T2 Son imágenes agua dependientes Se llaman Porque muestran el contenido Hídrico espontáneo Del sistema excretor Sin la necesidad de administrar Un contraste endovenoso Pero para esto es necesario Que el sistema excretor Este dilatado Como por ejemplo En esta uroresonancia directa Donde evaluamos La masa renal Del riñón derecho El sistema excretor No está dilatado Por lo tanto No es evaluable El otro grupo De secuencias base Son las secuencias T1 Sin y con inyección de gadolinio Tenemos secuencias T1 Spineco Que son raramente utilizadas Secuencias T1 Ecogradiente 2D En fase Y oposición de fase Y secuencias T1 Ecogradiente 3D Que son las más utilizadas Estas preferentemente Con TR y T largos Ya que mejora notablemente La resolución espacial Y temporal Es imprescindible La saturación grasa Vemos aquí El ejemplo de una secuencia T1 2D Donde demuestra correctamente La morfología Del riñón izquierdo Y la masa renal derecha Las secuencias T1 Ecogradiente 3D FACSAT Sin contraste endovenoso Y luego la administración Del mismo En una fase arterial Denominada fase córtico medular Que también se obtiene A los 35 a 40 segundos Y una fase nefrográfica A los 90 segundos Luego de la administración Del contraste Estas fases son fundamentales En la caracterización De una masa renal Permitiendo evaluar La cinética vascular De la misma Como vemos en el siguiente ejemplo Una masa De la valva anterior De riñón derecho Sin contraste Una fase córtico medular Una fase nefrográfica Y una fase excretora Que demuestra que la lesión Es hipervascular A nivel de la fase córtico medular Persistiendo Hiperintensa A la fase nefrográfica Y excretora En la fase excretora Podremos obtener Secuencias de Uroresonancia indirecta Con reconstrucciones MIP Como lo demuestra el ejemplo De abajo a la izquierda La uroresonancia La podemos ver En dos grandes grupos Es decir La resonancia renal O la resonancia Del sistema excretor Y vesical La resonancia renal Las indicaciones No varían De las indicaciones Que veíamos anteriormente Pero fundamentalmente Se utiliza Para la caracterización De una lesión focal Es decir Determinar si la lesión Es quística O sólida En el complemento Por ejemplo De una urotece En una masa indeterminada Perdón A la urotece La evaluación De extensión De procesos Neoproliferativos Del aparato renal Principalmente En el componente venoso Es un método Alternativo A la TCE En pacientes Que reciben Estudios periódicos Para control De una neoplasia Renal Que ha sido estirpada Y además Es útil Para la evaluación De la patología Vascular arterial Un protocolo Recomendado Es la realización De una secuencia Eco Gradiente T2 Sobre el abdomen Y pelvis Esta Como habíamos dicho Es muy rápida Y nos permite hacer Un reparo De la lesión Ver si existen Adenopatías Trombos Etcétera Una secuencia T2 Turbo Espineco Axial Y coronal Sobre los riñones Y secuencias T1 Eco Gradiente Faxat Sin Y con Inyección De contraste En los tres Tiempo A nivel Renal Como opcional Podemos Realizar Al final Del estudio Una Uro Resonancia Indirecta Es decir En el tiempo Escritor Como habíamos dicho La uroresonancia Se dividía En la resonancia Renal Y la resonancia De la vía Escritora Y vejiga Hay que recordar Que la tomografía Computada Es de referencia En la evaluación De las vías Escritoras Y que la Cistoscopía Es el estudio De elección Para la evaluación De la vejiga Pero en esos pacientes Que habíamos dicho Pediátricos Alérgicos Al iodo Mujeres embarazadas La uroresonancia Es el método Alternativo El protocolo Ante la evaluación De una vía Escritora O de la vejiga Recomendado es Una secuencia De cogradiente T2 Axial Porque nos permite Localizar el obstáculo Si hay una Dilatación De la vía Escritora Secuencias T2 Turbo Spineco Tipo A Para la realización De una Uroresonancia Directa Sobre todo Si el sistema Colector Está dilatado Secuencias T2 Turbo Spineco Coronal Debemos administrar Una furosemida Y realizar Secuencias T1 De cogradiente 3D Faxat Con contraste Sobre la lesión Si es visible O sobre la totalidad De la cavidad Octomenopelviana Si no descubrimos Lesiones La uroresonancia Indirecta Es octativa A los 5 o 10 minutos Es decir La fase excretora Como habíamos dicho Con reconstrucciones MIP Dentro de las desventajas De la resonancia Tendremos la duración Del examen Son estudios largos De aproximadamente 30 minutos La necesidad De colaboración Del paciente La resonancia Presenta numerosos Artefactos Es menos reproductible Que el uroscáner Y hay que recordar Que muchos pacientes Son claustrofóbicos Como conclusión Hay que recordar Que la uroTC Es la metodología Call standard En la evaluación Del tracto urinario El protocolo Recomendado Es split bolus Con administración De furosemida Y la uroresonancia Que es de elección En pacientes Embarazadas Niños O pacientes Alérgicos Al iodo Y el protocolo Va a variar Según la indicación Como habíamos dicho La uroresonancia Renal O la uroresonancia De las vías excretoras Y la vejiga Muchísimas gracias